Yo te miro, tú me miras y entre medio sartanchipao Se dibuja una sonrisa en tu cara y en la mía Será cosa de los nervios, será cosa de la química Pero siempre que nos vemos, vuela la mariposilla Sé que tú sientes lo mismo, fuego cuando te rosa yo Te busco los labios, tú me quitas la boca y no Aguanto otro baile, yo quiero besarte Como ponga otra lenta, voy a enamorarme Yo te miro, tú me miras Y entre medio sartanchipas Y esa risa quita pena Me volvió a alejar el día Como se está haciendo tarde Nunca quieres que me manche Yo te digo vente conmigo Pero tú no quieres que la fiesta se acabe Me mira Bailando de espalda Haciéndome señas Camino a la pista Y yo que me muero por bailar con ella Sé que tú sientes lo mismo Fuego cuando te rosa Yo te voy con la...